A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. La Cultura Radio Ritmo 96.5 calentando tu noche. En esta tarde, temprano en la mañana, pues hizo viral una situación que se dio entre la influencer Carla Álvarez, la mana y los amigos de Valenstatu. Pues sucede en el caso que, como ustedes saben, los que conocen las redes de ese negocio de tatuajes, pues ellos les tiran fotos porque ahí va mucha popis, mucha gente famosa, mucha influencer, tiene muchos años y han creado su reputación. Pues Carla Álvarez fue allá, no sé, no recuerdo si fue un piercing, un tatuaje, se hizo un piercing. Me dice aquí producción y al parecer, como siempre, le tiran fotos. Usualmente el que va allá no va maquillado, siempre vende cricaje normal. Yo fui un piercing a la vez que me hice mi tatuaje ya, bien heavy. Parece que al publicar la foto, a la influencer no le gustó mucho cómo quedó, pero según comentan en las redes sociales, y eso tenía días, porque yo la había visto también la foto hace unos días atrás, al parecer la influencer se molestó un poco porque entendía que ella se veía como el diablo. En esa foto se veía fea y trató de que bajaran la foto. El negocio decidió no bajarla y ahí se armó, se regó como la M, la influencer a través de sus historias, publicando su odisea para que quitaran esa foto donde ella entendía que se veía fea. Y ha creado un debate en las redes sociales, unos a favor del negocio, explicando y diciendo, hey, ese negocio es conocido porque le tira fotos a las personas, del trabajo y del influencer que van, porque obviamente eso atrae. Si yo veo que Carolina Aquino, que Johnny Estrella, que Erie Pinal, que Chris están ahí, yo quiero ir para allá, porque tú sabes cómo el dominicano es pegado, quiere ir a los sitios donde están los famosos. Eso no es nuevo con ellos. Pero lo que yo digo es que si tú vas a un lugar donde tú sabes que te van a tirar tu foto y tú eres un influencer de perfección y belleza, pues ve con tu ferré arriba, porque tú estás a un piercing, la oreja no se maquilla. Te pones tu ferré, uy, sale bonita, digo yo. Pero sé que Chris tiene otra opinión totalmente diferente y Erick también. Y esto ha creado un bojote de situaciones. Yo lo comentaba en el grupo de Vasavo ahorita. No basado en la idea de la mana, sino en lo que yo entiendo que pasa en esta generación. El uso de filtros, el uso de maquillaje constantemente y el uso de tú vender una perfección en las redes sociales, a veces te desasocia de la realidad de quien tú eres hasta llegar al punto de no aguantarte como te ves en la vida real sin todo eso. Cris, ahí viene. Bueno, amiguitos, miren, varias cosas. Lo primero es que yo soy seguidora de Carla Álvarez. ¿Cómo? Sí, 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 claro. Yo soy una de las manas. Pero yo soy porque me gusta su contenido. Yo me gusta su contenido. Aquí vivimos relajando. Dice que lo consumo, mana, que sí o qué. O sea, la consumo. Sin embargo, yo no soy de las seguidoras de una persona que cree que todo lo que esa persona haga porque yo la sigo está bien. Y que todas las reacciones que esa persona tenga y todos los comportamientos son santos de mi devoción simplemente porque yo la sigo. Una cosa no quita la otra. En esta ocasión, a mí de verdad que me dejó muy sorprendida porque el mensaje que yo siempre he como captado de ella, aparte de que tiene muy buen estilo, de que se maquilla súper chulo, de que da tips de belleza, sus blogs de su vida diaria y demás, es como que yo una muchacha muy a favor del empoderamiento femenino, del amor propio, que siempre vive posteando frases, captions y cosas de que nos queramos más, de que nos acompañemos. Incluso ella hizo un brunch recientemente, el brunch de las manas, que era como para no ir a las mujeres y darle ese apoyo entre mujeres y demás. Entonces, al yo ver que ella, yo vi las historias, acabadita ella de ponerlas. Porque ella está ahora mismo en un viaje en Dubái. Entonces, como que la zona horaria cayó justo en una hora donde yo estaba viendo las historias en ese momento. Y ella decía, se refería de que no, porque esta persona, yo nunca he hecho tema con gente, a mí me han pasado diferentes situaciones, pero en esta ocasión como que me volví a ver algo en el Explorer y me volví a molestar. Porque esa persona me subió esta foto de maldad. Porque en esa foto yo parezco literalmente el mismo diablo. Palabras de ella. Y yo, cónchale, ¿y qué fue lo que le hicieron a esta muchacha? ¿Y cuál fue la foto? Incluso, yo llegué a enviarle esa historia, esa primera parte de la historia a una amiga mía. Le pasó algo a la mana, ¿qué pasó? Porque yo no había terminado de ver el desenlace del drama. Cuando yo veo la foto, yo la había visto, porque yo también sigo a Valens. Yo me he hecho piercing, me he hecho tatuajes donde Valens, sus amigos para ellos, tengo que ir por allá. Y también me tuvieron, pero ese no es el punto. Porque yo sé que ellos tiran foto y cuando ellos me tiraron la foto, yo sabía que me estaban tirando la foto porque yo vi la cámara. Y yo sabía que no era para guardarla de recuerdo, la foto. Yo sé que ellos te toman foto para tener muestras de su trabajo y para tener imágenes para su página de redes sociales para promover el negocio. ¿Sí o no? O sea, vaina lógica. Entonces, cuando yo veo la foto y digo, ¿y cuál es el problema de la foto? Me quedo mirándola, me quedo viendo. Y yo digo, ok, puede ser que tú te encuentres fea en una foto. Pero me sentí muy mal, como ella se refiere hacia sí misma. Una muchacha que ha creado su following, su engagement, su enganche con la mujer, su comunidad es la palabra. Con nosotros la mujer en base a que la vemos como tan chévere, como que ella se muestra como que no es fingidora, como que ella tiene una personalidad muy extrovertida, mucha chispa. Y eso es lo que uno ve en sus blogs y eso. Y entonces, de repente, tú ves que una persona que promueve tanta belleza y tanto amor propio y demás, referirse a sí mismo como que en esa foto yo paré con el mismo diablo. Me ha sorprendido mucho a mí. Mira, yo entiendo que eso pudo haber sido producto de que la joven se dejó llevar. Realmente, tal vez de la situación de la molestia que le causó el hecho de que no borraron una foto, que ella está en todo derecho de solicitar que sea borrada. Correcto. Porque es su imagen, ¿me entiendes? Tú no le ves nada, yo tampoco le veo nada. Yo tampoco le veo nada. A mí me importa un bledo, a mí me puede subir ahora mismo, vuelto un etcétera. Yo, honestamente, yo no tengo que ver con eso. Yo, pero eso somos... Sí, pero no eres tú que tienes buena... Exactamente, pero eso somos nosotros. Porque cuando yo tenía 330 libras, yo me sentía que yo era el mejor de los muñequitos, ¿me entiendes? Y ahora estoy un poquito pasado de libras de nuevo que subí un poco de peso y yo estoy nítido, yo me siento mejor que todo el mundo. En fin, a dónde voy a lo siguiente. Yo siento que ella tal vez si se dejó llevar cosas con las que yo no estoy de acuerdo es con el bullying que le están haciendo ahora en las redes sociales, todo el mundo, incluso careciendo de bases psicológicas y estudios. Están llamando a la muchacha que tiene bajo tu estima, que tiene falta de amor propio. Si usted no hizo un diagnóstico clínico, ¿verdad que sí? Y usted no completó un curso de psicología y usted habló con esa persona y usted tuvo toda la información correspondiente para usted emitir un juicio de esa índole, cállese su boca y no ose decir, eso es falta de amor propio, eso es baja autoestima, eso es qué sé yo qué, porque lamentablemente usted no sabe. Usted no conoce. Mi amor, ok, hay comentarios que te pueden... Espérate, espérate. Déjame terminar, déjame terminar. Hay comentarios que te pueden a ti llevar a pensar una cosa en específico, pero cuando tú emitas lo que tú estás pensando, di, yo entiendo o para mí eso es tal cosa, pero tú no puedes decir, tú no puedes decir, ella tiene baja autoestima, ella tiene falta de amor propio, ella qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, en base a eso que ella dijo, porque muy bien pudo haber sido que ella se dejó llevar tal vez de la molestia que ella tuvo cuando le negaron borrar la foto y según lo que ella está diciendo, se le encuentra nuevo en el Explorer, ¿verdad que sí? Sí. Y eso fue lo que le causó la molestia y causó revuelo. Eso es lo que yo te digo. Ahora, algo que sí yo entiendo que hubo, que hubieron varias cosas que en mi opinión, y era lo que decía fuera del aire, no se manejaron de la forma adecuada. En este caso, en el caso de Carla, para mí, ella simplemente debió dejar pasar eso sin pena ni gloria. Claro. ¿Me entiendes? No agitar el avispero con eso, con esa clase de comentarios, porque a una seguidora como tú, eso le va a chocar, porque va a decir, pero tú lo que me vendes a mí o lo que me dice a mí es tal cosa, y tú me estás haciendo un comentario ahora que no se corresponde con lo que tú vendes en tu página. Y yo te entiendo a ti. Y eso es la situación de muchos y también con la cantidad de opinistas que nosotros tenemos en las redes sociales y la fama que tiene esa señorita tiene que ser cuidadosa con sus comentarios porque desafortunadamente estamos en una época donde cualquier cosa que tú digas por la cantidad de seguidores que tú tienes va a ser sujeto de opinión pública porque la gente te sigue y la gente consume tu contenido. ¿Me entiendes? Y el consejo, tienes que ser más cuidadosa porque, mi amor, tú eres famosa, tú aunque no lo creas, aunque no lo sepas o no sé, tú sí eres una influencer porque mira el revuelo que se armó por un comentario que tú hiciste donde ya la gente se volvieron psicólogos, psiquiatras y se volvieron Simon Freud, se volvieron. ¿Me entiendes? Está bien, pero espérate, ok. Ok. Por eso mismo que tú estás diciendo es que yo pienso, ok, no es que yo la estoy diagnosticando ni que yo no creo que mucha gente la esté diagnosticando ahora. ¿Por qué muchas personas entendemos, conchale, pero entonces tú tienes una autopercepción de ti que no es la que yo pensaba que tú tenías? ¿Por qué? Porque si tú te refieres así, de ti misma, por el simple hecho de que tú no tienes maquillaje, ni filtro, ni una iluminación de un estudio de fotografía perfecto y tú te llamas el mismo diablo porque si tú me dices, conchale, me tuyeron. Porque aquí yo le he dicho, yo mismo he dicho aquí que me han subido a veces en portada de videos de YouTube o lo que sea, diantre yo a me tuyete. Estoy feísima ahí. Yo lo digo, pero yo no voy a decir nunca pare con el mismo diablo porque bella soy. Entiendo yo. Por eso me inclino, por pensar que ella se dejó llevar. Entonces ahora por eso me sorprende porque yo digo, conchale, eres tú mi amor, esa eres tú, recién bañada, con un ching de filtro de solar probablemente y crema hidratante y ya. Y ya. ¿Entienden? Entonces esa eres tú, esa eres tú al levantarte quizá o en tu día a día normal. ¿Por qué tú? Lo que me choca a mí es, ¿por qué tú yo al natural te parece que te pareces al mismo diablo? Cuando yo yo que te veo de fuera digo, no, está bien, no es tu mejor foto, ¿verdad? Porque tú no estabas producida y la mujer no gusta ver no producida. A mí me gusta seguir tu página porque tú, me gusta cómo tú te produces. Pero mi amor, o sea, me choca, loco, me choca que una mujer piense que sin maquillaje y sin filtro y sin vaina tú te refieres a ti misma como el mismo diablo. Ahora bien, perdón, el otro punto era, mis amigos de Valens, yo si hubiese sido dueña de negocio y una persona se acerca a mí y me dice, mira, borra la foto porque yo vi que ella subió el screenshot. Si ese es el screenshot, verdad, alegadamente, que ustedes conversaron, yo lo hubiese borrado. Yo lo hubiese borrado. Aunque a mí no me guste, hubiese dicho, mira, estás ridícula de que borrando ese, pidiéndome que borre, aunque me incomode, pero lo borro. ¿Por qué? Porque no he obligado yo a tener una imagen de una persona que no quiere estar en mi página. Si esa persona no quiere estar, no tengo que tenerla. Y que es que el lío, o sea, espérate, que ellos suben fotos de más gente así, es verdad, pero esa otra gente quiere, incluyéndome a mí, me puedo poner de ejemplo, me pueden buscar en esa página, pero a mí no me molestó. Pero a ella sí. Y si ella no quería que estuvieran en su página, ellos no tenían que después, encima de que no la borraron, echarle leña al fuego. Sí, pero te digo algo, yo creo algo en el aspecto, por ejemplo, de la foto, no la foto. Yo voy más en echarle leña al fuego con su reacción. Es verdad, no quitaron tu foto. Es verdad, vamos a decir, pero yo eso fase como tres días. Suelta eso. Vamos a decir que la gente va a tener una opinión de ti. Porque obviamente, aunque no sea perfecta o la imagen que tú quieres mostrar en las redes sociales, tú ponerte así un dimi directo y que era la situación que creaste. Es heavy, llamó la atención de tu caso. Pero yo encontré opiniones divididas. No fue ni que de un lado la apoyaban y del otro lado eran pocos que no estaban. Había muchas opiniones divididas. Eran muchas opiniones divididas porque lo que abre el caso, que es lo que yo me enfoco más, que fue lo que está puesto, es cuando tuve la foto, tú dices, no es que ella se ve fea, pero tampoco se ve bonita, pero tampoco se ve cómo ella sale en su Instagram. Sencillamente no le gustó, ella. No le gustó. Es válido. Pero es que sabemos que nadie se ve cómo sale en el bendito Instagram. No importa. Está bien, mi amor. Eso es lo que tú entiendes. Eso es lo que tú entiendes. ¿Es tu realidad o no? No, no, no. Esa es tu realidad. Exacto. Pero hay personas que entienden. Pero tú la compartes. ¿Estamos de acuerdo los tres? Yo estoy de acuerdo. No, no, no. Todo es de acuerdo contigo, pero lo que digo es lo siguiente. Tú te pones en el espejo, tú te pones en tu mejor poste. Mi amor, yo estoy entendiendo eso, pero no todo el mundo entiende eso. Estamos, nosotros tres, estamos de acuerdo, pero no todo el mundo piensa igual. Todo el mundo no piensa igual que tú. Hay personas, y lo dije en el grupo, que crean una personalidad, un personaje, y viven con el tiempo, lo desarrollan tanto, que viven a través de esa imagen que presentan. Porque si mañana, Dios no lo quiera, el diablo se lleva a Instagram y no funciona por tres meses, ¿ustedes entienden que esa gente va a andar con Ferrer el día entero? Si no existe un sitio donde mostrarse, no, vas a soltar esa mierda. Pero ya existe una plataforma, unos filtros, una aplicación para mejorar tu figura y tu rostro. ¿Verdad? No, el Photoshop siempre ha existido y todo, FaceApp y vaina. Y tú tienes una comunidad que sigue la forma en como tú te presentas, porque su público no es, aquí estoy tirado, gozando, bebiendo vaina, no, su público ando perfecta. Y si tú día a día trabajas mentalmente en eso, en que te tienes que ver regia, el día que tú te vas al Ferrer, que te quita la máscara, que te quita todo y está en tu casa, no es verdad que tú vas a subir una foto tuya real de cómo tú te ves, porque ya tú creaste un personaje y hay gente que vive a través de ese personaje. Hay gente que entiende que su vida se va a desarrollar, vas a demostrar esa perfección. Por eso a ella, yo ni la critico ni me quejo, pero digo, por eso quizá mucha gente saltó con sus opiniones de la autoestima y es verdad, uno lo puede traducir y decir, no, ella no tiene autoestima, no se quiere como es. Quizás se quiere como es, con maquillaje y filtro y buena iluminación. No, porque puede ser algo tan sencillo porque de nuevo, señores, no podemos utilizar solamente un comentario, ¿verdad? Un comentario para nosotros decir, ah no, eso es esto y esto, carecemos de evidencia suficiente para determinar exactamente los motivos detrás de aquellos comentarios. Por eso yo me quiero, no, no, yo me quiero inclinar por el hecho de que ella se dejó llevar del pique, no pensó en cómo se expresó y tal vez utilizó comentarios que le chocaron mucho a las masas. Ahora fue que la gente vio fotos. Ahora yo te voy a decir, ahora yo te voy a decir una vaina. Ella marinó ese pique por varios días. Ya lo sabe. Porque eso estaba posteado hace mucho y ella dijo sus historias. Yo llamé a un amigo mío y le dije que sí o qué y el amigo mío me dijo, porque yo me tiré el chotero porque yo la sigo y el amigo mío me dijo, mana, pero tú sabes cómo tú te ves, tú tienes que saber quién eres tú y cómo tú te ves y ella aún así cuando volvió a ver la foto en el esplor, se quilló de nuevo y ahí hubo que la posteo. Exacto, muy probablemente, por eso digo, para mí, para mí, para mí, yo me quiero inclinar más al hecho de que ella se dejó llevar, ¿me entiende? Tal vez no pensó que iba a agitar el avispero hasta ese nivel y a generar esas opiniones, pero lamentablemente ese es el precio de la fama. Ahora, algo que sí yo no voy a, no voy a apoyar y no lo voy a dejar pasar la oportunidad para decir lo siguiente, no estoy en acuerdo con el bullying que se le ha hecho, no estoy de acuerdo con los comentarios que están haciendo, acabándolo, ni qué sé yo qué sé yo cuándo, porque para usted emitir una opinión, usted no tiene que acabar a la otra persona, usted no tiene que juzgar al otro, usted no tiene que faltarle respeto, que eso es mucho lo que se está haciendo y hubo un, mi amor, hay de todo, y hubo un manejo que deja mucho que desear, mucho que desear, que honestamente, honestamente, a mí me gustaría también aconsejarle, ya que le doy un consejo a la muchacha, aconsejarle a los amigos de Valens, que o se asesoren con una persona que se encargue de manejar redes sociales, ¿verdad que sí? Sí, porque dejar que este problema llegue hasta este punto, ¿verdad? Simplemente por no borrar una foto, era algo que se pudo haber evitado, si bien ella se pudo haber evitado hacer los comentarios, que eso también fue parte del problema, porque para mí eso no fue el manejo adecuado, ellos pudieron simplemente borrar la foto y también, más adelante, me estaban diciendo también que el post que ellos subieron, ¿verdad? Con una frase muy bella, muy cierta la frase y demás, pero en medio de este show, tú subes una foto así, eso fue instigando, obviamente tú sabes que va, pero exacto, pero están instigando, que subió el post, están instigando, eso es lo que estoy diciendo, o sea, tú subes el post, obviamente se va a entender como que tú le estás tirando a la muchacha y para colmo, para colmo, según me estaban comentando, no lo vi, estaban pineando comentarios donde estaban despotricando a la muchacha, eso tuvo mal, dándole like a esos comentarios, ¿verdad? Pineando esos comentarios, coño, ya tú ten el problema porque tú no quisiste borrar una foto que te costaba a ti nada borrarla, ¿verdad? A para colmo, subes el post tirándole para atrás a la muchacha, ¿verdad? Cuando tú sabes que está en el medio del lío y te va a poner a darle like y a pinear esas clases de comentarios cuando muchos de ellos le están faltando el respeto a otra persona, sin necesidad. Debo decir lo siguiente, estoy de acuerdo contigo, pero debo decir que Navella Tapia es bella sin maquillaje natural. Todas las, todas, ella misma, la misma Carla es bella. Esa muchacha es bella, me encojo en esa bella, todo el mundo es bella para mí, ¿no es? Ella tiene una piel. Para él y puede que no sea, es que es subjetivo. La belleza es rena, ese es su subjetivo. Ese es subjetivo, usted es bella para mí, ¿Cuál es el problema? No me gusta. Lo que no es subjetivo es lo siguiente, ella tiene una piel hermosa, tiene un pelo precioso, tiene un color chiquito, muy bien por ella. Ella tiene muchos atributos que están muy bonitos. Pero para ti. Los chicos del En Vivo quieren que tú abras las líneas. Voy a abrir las líneas al 809-531-9650. ¿Entiendes tú que hay personas que no se perciben bonitas? Joan, esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿team balance o team mana? No, no, ¿qué team balance? No me lo dividas porque tú te instigando igual. No instigando, mi amor, pero hay dos lados. ¿Entiendes tú que estaba fea la mana en esa foto? No, Joan. ¿Qué opinas tú? Claro, porque hay que ver la sujeción de la vaina. Es que eso es irrelevante si estaba fea o no. Es que, óyeme, al final, el que es subjetivo a su belleza es cada quien como individuo. A ti puede que te guste una foto sin maquillaje, puede que a mí no. Están llamando ya. Solo que no entendemos. Dime buenas. ¿Qué opinas tú? Yo creo que en verdad ella exagera un poco, en verdad, y más la conchichera de la gente ya se llenó de odio, pues. Sí, se llenó. Yo decía eso, la gente no aguanta presión. Quizá por eso te digo, al ser, lo que pasa es que te digo tú que sigue la mana, tú te tienes que dar cuenta que ella ha creado una comunidad que la ama mucho. Claro, y la defiende, pilas. Entonces, cuando llega a un punto donde hay un post que tú ves lo contrario a lo que tú estás acostumbrado, te afecta. Eso sí. Es entendible. En eso te doy la razón. Pero lamentablemente, estar en las redes sociales, vivir en las redes sociales, vivir en los medios de comunicación, es verdad que tú vas a durar diez años recibiendo flores, pero mañana te vas a tocar pina y tú tienes que tener la madurez emocional suficiente para tú manejar ese proceso. Porque si se queda callado, no habla de eso. Lo que estuviéramos hablando es de DJ Adon y Carolina Aquino. Porque ya esa noticia salió y a la gente le importa verga que ya salió fe en una foto. A nadie le importa eso. Estamos en DJ Adon y Carolina Aquino. ¿Entiendes? Entonces, por eso te digo, en este mundo en que vivimos, a veces creemos que las situaciones son tan grandes en nuestro cerebro cuando realmente son pequeñas. Eso fue una situación estúpida, personalmente. Para mí fue estúpido. Ey, Cris, bórrame esa foto. No, yo no quiero. No, pues está bien. Ya sé que no voy a hacerlo, calma. Exacto. Se acabó ahí. Eso te iba a decir del negocio. Que tú dices, no, porque eso no es nada que si yo quiero de los comentarios y los posts y eso. Oye, lo que pasa. En ese negocio van muchas mujeres. Yo te apuesto a ti que la mayor parte... Ellas son entre ellas de maquillaje. Que la mayor parte... Te va a matar, Eric. Yo te apuesto a ti, Joan. ¿Tú qué eres? ¿Tú sigue Valens? Sí, yo sí. Ustedes lo siguen. Mira, la mayor parte de las clientas de ellos son mujeres. Y bellas. Son mujeres. En maquillaje todas. Entiendes. Y las mujeres vamos allá porque sabemos que ellos son muy profesionales. Claro. Tratan a la mujer... Un ambiente heavy. Esa fue mi experiencia. Un ambiente heavy. Esa fue mi experiencia. Hay un parenteco. Se parece, se parece. Arranca. Esa fue mi experiencia que ellos tratan a uno con mucho respeto. Porque incluso el tatuaje que yo me hice fue aquí en la cadera que me tuve que bajar parte del pantalón y eso fue un respeto. No, que tú eres bien rastrera. ¿Salió una foto de tu Yellow Panty? Sí. ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Cómo la cuenta? Valen tatú. Valen tatú. Pero eso fue hace mucho. Eso ni se ve ya. Bueno, mi hermano. Pero el punto es que yo me sentí muy cuidada. Sí, sí, sí. Fue con mucho respeto. Valentino cuida mucho a la gente. Muy limpio. Son profesionales. En eso son profesionales. Pero ¿qué pasa? Con este revuelo y esta reacción de ellos para cuando una dama te hace una petición, tú comportarte así deja mucho que decir. Hubo un mal manejo. Y eso puede crear que las mujeres, digamos, coño, como un negocio, coño, como un negocio se va a manejar así. Entonces, si algún día me pasa algo allá, yo no puedo confiar en que ustedes van a cuidar la imagen de uno, en que ustedes van a cuidar... O manden el mensaje de cuando vaya para allá voy a maquillar, porque yo sé que soy fea sin maquillaje. Yo... Un ejemplo. Un ejemplo. Porque mira, yo no me voy... Yo honestamente... Y eso que Valen usa unos filtros ahí, bacanísimo. Mira, en este caso yo no me voy... Yo no me estoy yendo tanto al tema de la foto o no, porque ya yo dije hace rato que para mí borrando esa foto se acababa ese maldito problema ahí o ella misma quedándose callada y lo deja pasear y eso muere sin pena ni gloria. Para mí hubo un mal manejo por parte de la gente de Valens. Los lamento mucho que tengan que decirlo así, pero hay que ser honestos. Se manejaron muy mal con la situación. No solamente por el tema de no borrar la foto, sino lo que vino. Las acciones consiguientes dejan mucho que desear. Claro, que la muchacha dijo que la hicieron de maldad. Claro, es una... No, eso no fue de maldad. Ok, pero es una acusación lamentablemente tal vez divorciada de la realidad. ¿Me entiendes? Porque la muchachita se llenó de odio. Quizá ellos en Valens se sintieron mal porque ella lo está acusando a ellos de que fue una maldad. Porque ella dijo eso. Sí, pero porque... Se incomoda. Pero mi amor, se incomodaron y dijeron, ah, pues tú me estás diciendo que yo te la voy a hacer de maldad. Foto de todo el mundo sin género. vea ese maquillaje. Te voy a decir un secreto, mi amor. Dos malas no hacen una buena. No lo estoy justificando, pero así como tú estás entendiendo a ella que por qué la cogió su pique, yo estoy entendiendo a gente de Valens y yo lo entiendo, pero dos malas no hacen una buena. No quita el que esté mal. Aló, buenas. Dime. Oye, oye algo. Yo me sentí un poco identificada porque si en cualquier lugar yo te digo por favor, no lo hagas y tú lo haces, tú me estás haciendo una maldad o tú quieres ir en contra de lo que yo te estoy diciendo a rajatabla. Está muy, muy, como un poquito malintencionada a la foto porque de verdad no es el ángulo, honestamente, porque antes de que la aburraran yo fui a verla y por el chime y la vaina, pero es como que el cliente siempre tiene la razón. A veces sí, el cliente sí siempre tiene la razón. En mi caso yo estoy de la dovida. Yo tengo papá que tiene negocio y yo trabajo brindando servicios. Entonces son cosas que lamentablemente ellos tuvieron muy mal manejo. Que lo quieran extrapolar, bueno mi amor, no quiera venir a la hora de víctima cuando tú te lo buscaste, lamentablemente. Es así. 809-531-9650. Quiero la llamada de Tim Mana. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que, no estoy de acuerdo con que se hable, no estoy de acuerdo con que se hable de la intención de Valens subiendo la foto inicialmente. No, no hubo mala. No, la intención de la foto que se subió hoy y el piñadero de los comentarios fue consiguiente a las acciones, ya eso está, eso está más que claro, que eso sí tuvo mal. Ahora, las intenciones de por qué la foto la subieron en primera instancia, decir que es de maldad es un poquito demasiado. Ah, pues yo le hace maldad a todo el mundo porque a mí también me subieron, pero acá, Valens, mándame la foto. Es un poquito demasiado, tal vez la foto estaba mal tirada, tal vez la foto no era el ángulo perfecto, tal vez la foto no resalta la belleza de la chamaquita que la tiene, tiene su grado de belleza, todo el mundo lo tiene, gracias al Señor Jesucristo. Hasta yo, yo soy bello. Decir que subieron la foto inicial, la foto, o sea, la foto producto de este problema, decir que ellos la subieron de maldad es un poco, es un poco extralimitarse, al igual que decir que ella tiene bajo tu estima por los comentarios que ella estaba haciendo. Voy a Valens a tirarme mi foto mañana, quiero seguidores. ¡Buenas! Dime. Eric, creo que me malinterpretaste. Explícale bien. Yo dije, yo creo que expliqué y dije, si yo te pido a ti como dueño de negocio, por favor, no hagas algo porque tú estás, o sea, yo estoy viendo como cliente que tú me estás tomando fotos de varios ángulos y según la explicación que ella dijo, soy Tim Mana, por si acaso, y escuchando la explicación que ella dijo, porque ella lo explicó bien claro ayer, ella dijo, oye, yo te permití que tú me tomaras la foto porque creí que tú me la estabas tomando al trabajo que tú me estabas haciendo, no a mi cara, literalmente. Entonces, si yo te digo a ti como cliente, por favor, no me tires foto a la cara y tú lo haces, pero encima de eso lo sube, tú me estás haciendo algo malintencionado porque anteriormente ya yo te estoy diciendo que por favor no lo hagas. Y yo que, ¿cómo fue? Una pregunta, mana, ¿puedo hacerte una pregunta? Hay una versión que no se conoce, no sabemos si van recibiendo la autorización de la foto. ¿Te puedo hacer la pregunta, mana? Mi amor, dime lo que tú quieras. ¿Cómo entiendes tú que se veía a Carla en esa foto? ¿Se veía bonita? No, no estoy instigando cosas. No, 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 honestamente, ella no se veía bien. ¿Pero basado en qué? ¿Comparando con qué? ¿Con su foto de Instagram generales? Comparando a como la he visto porque la he visto en persona, la verdad es que no se veía como es ella. Ella se veía bastante inflamada. Ok, ok. La verdad, porque esa tipa es flaca, flaca. Sí, sí, yo la he visto. Ella se ve bastante, bueno, pero yo te lo estoy diciendo porque la vi personal. Ella se ve bien flaca. Yo no sé si puedo compararla con Jamie, pero realmente se ve bien delgadita ella. Entonces, yo lo que digo como cliente y te digo, mira, si yo te digo que como dueña de negocio que por favor no haga algo y tú encima de eso lo haces, concho, está medio creepy, pero también yo vi la publicación de esta mañana, creo que fue esta mañana que le hicieron, concho, como que, como que echarle más leña al fuego que la borrate porque te sentiste mal, ya no hagas ese tipo de cosas, punto y aparte, todas las fotos de las mujeres que subieron son espectaculares, preciosas, sin embargo, también puedo decir comparándola con la otra foto que si a ella las luces le ayudaron, honestamente. Ahora, todas, incluyendo a Carla son preciosas, honestamente. Gracias, mana, por esa explicación. 809, quiero que me llamen las manas. Hay una versión 809-531-9650, ya dijiste autoestima. No, 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 yo iba a decir que hay una versión que no se conoce porque estamos diciendo que, sí, porque esta muchacha dijo que ella nunca dio autorización de subir la foto. Si tú te fijas en el grupo, lo único que yo dije, aparte de decir qué drama, yo hice dos preguntas. yo dije, hay evidencia de que ella no dio la autorización, hay evidencia de que sí la dio la autorización, porque la versión de Valens, nadie la ha escuchado. Que él dijo que obviamente sí pidió autorización, como siempre. Bueno, él lo dijo a quién. Porque aquí enseñaron todos los panties con tu chapa, ¿te pidían autorización? ¿A quién él le dijo? Mi amor, pero es que yo estoy viendo que me están tomando fotos. ¿A quién él está bien? Y cuando una foto a tu oreja, tú sabes que hay en la cámara. Chris, Chris, Chris. Si es una foto a mi cara, o sea. Mándamela a Valentino, la puta escribe que lo voy a poner en cultura. Tú tienes que entender, mi amor, que tú eres un mundo aparte del resto de los demás. Sí, porque tú eres una mujer madura. Ella trabaja en lo medio. Bueno, mi amor. Ella sabe que se le están tirando fotos para subirla, porque y más que ella, que es influencer, que es una imagen que la gente en su negocio la quiere tener como cliente. Yo pudiera estar de acuerdo contigo. eso es sentido común y ella bruta no es. Ella tiene sentido común. No me digas tú a mí que ella no pensó ahí y que esa foto no era para subirla. Ahora bien, ella sí dijo en su alocución, porque como tú dices, la versión de Vales yo no la he escuchado. La versión que ella da es que ella dice, yo le dije, ay, mira, yo estoy fea, yo no estoy en foto hoy y que ellos le dijeron, sí, ven, hombre, que si o qué, no te apures una fotito, que si o qué. Porque la foto se ve aparte de eso, la borraron creo ya, pero la foto se ve que ella está posando. Porque incluso ella está mirando en una así como cuando uno mira como pausa o que no mira la cámara. Estás posando. Sí. Ahora bien, independientemente de eso, la raíz de todo se acaba. ¿No te gustó o te quito? Algo que yo aprendí de mi amiga Jamie Comas es que cada vez que tiren una foto, siempre dale a la izquierda en Instagram para que tenga el filtro París. Así resuelve. Guay. Me va a matar Jamie. Lo que digo es lo siguiente, al final la mana que se recupere, espero su pronta recuperación. ¿Quiere que se va a recuperar? Es un trauma. ¿Aló? Dime. ¿Aló? Un programa de Chelsea si ustedes están cogiendo lo en serio, techo, de que hay gente de una foto, de verdad, de verdad yo perdí media hora de que hablando de que de una foto y que hay que salir fea. No, no me sientes feo. Son cosas que afectan a la sociedad de hoy, mi amor. Joan, eso es falta. La sociedad de hoy afecta el aumento del precio del dólar. La sociedad de hoy afecta la guerra de Ucrania con Rusia y los precios del gas. ¿A cuánto está la yuca? La sociedad de hoy afecta decisiones de Biden. Fuiste tú que me dijiste que lo hablara. Dime, tú eres tímana. ¿Qué es lo que? Buena. No soy tímana. Ay, qué mal. No soy tímana. Dale, mi amor. Pero estoy de acuerdo con Chris donde dice que ella es una imagen. O sea, si tú, si ella es una imagen de ese nivel, se supone que ya debe de ir, digo yo, de cobrar por usar su imagen o autorizar a Valencia a usar su imagen. Claro. Es así. Tiene toda la razón. Gracias, mi amor. Quiero opinión de las manas antes de irme a la pausa aquí en Cultura Radio. Ya tengo a Chris. Mana, llámame. Este es mana. Verdad. Buenas. Dime. ¿Qué opinas tú, mano? Oye, mano, yo no soy mana, pero soy mano. Ok, dale. Tú eres parte de también. ¿Te tu maquillas? No, si tú supieras que no, man. Yo a veces ni foto me tiro. Deberías empezar a maquillarte para que entiendas la belleza que es maquillarse y meterse un filtro aparte de. Del diablo. Yo duré muchos años maquillándome, porque yo era payaso cumpleaños. Anda, el diablo. No, ya, ya, eso es un trauma. ¿Cuál es tu opinión, mano? Eso no es un trauma. Mira, lo primero es, yo ni siquiera conozco a la tipa y menos al Tatuador o al Pilsin Sol o al Tigre que sea, pero ella no está haciendo bien en su cuestión. Claro. Cuando las mujeres llegan a ese grado en las redes, que para mí, el que es famoso en las redes es igual que ser rico en monopolio. ¿Qué? Ajá. Exacto, el que es famoso en las redes es igual que ser rico en monopolio. No hay nada. Explícame tu analogía, mi hermano. Que no hay nada, compadre. Tú eres famoso en las redes, no seas famoso en la calle con la gente, no con las redes. Que tú agrades a la gente como tú eres, no por como tú sales en Instagram. ¿Tú me entiendes? Y yo aún vivo criticando, mi amigo, el caso tuyo es diferente, tú eres un tipo bien, papi chulo. Ey, ey, mi hermano, gracias, mi hermano. Sí, entonces mira qué pasa. Mira, esa joven que tú tienes ahí, linda por demás, ella sube su video a veces de su casa en la mañana, que yo entiendo que quizás lo mucho que ella hizo fue peinar y ponerse un brillito en el live y ella es muy bonita por la mañana. Y la base la panucha. No, no, no llega hasta ahí, entonces ustedes los varones sabemos que cuando tú quieres descubrirle la real belleza a una jeva, invítala para la playa que hay que ser le salen todos los macos. Es verdad. No, porque la pana va a la playa con maquillaje. Exacto. Entonces ella ahí, ahí en ese sitio, no hizo su trabajo. ¿Tú sabes cuál es su trabajo? Usted va con un pana que le tira fotos, se hace su piercing, el pana le tira la foto y al sitio tú le dices, mira, esa es la foto que tú puedes usar y tú le das 10 fotos y no lo dejas que él maneje tu vaina. Para mí que eso es un bulto hecho de alguna manera para sonar durísimo y está sonando, usted tiene media hora hablando de ella. Sí, verdad, verdad. Le dimos sonido a las manas. Buena, última llamada, mana. Oye, oye otra cosa, yo analizando aquí desde la comunidad de mi cama. Dime. No es lo mismo yo llorar aquí en mi cama que llorar en Dubái. Ella está llorando en Dubái ahora mismo. Ella es perro y se despatilla en el aire. Esta es mala, esa sí. Esa se la vive la mana. Oye, pero hablando en serio ya, ya hablando en serio, yo entiendo que cuando tú vas a un sitio tan famoso y tan popular, ya honestamente que ya no me da el personaje, tú tienes que ir o tratar de ir en el mejor mood posible porque tú no sabes tampoco con quién tú te puedes encontrar. Mora, si tú sabes que tú vas donde uno de los sitios más reconocidos de tatuaje y piercing, coño, ponte rankeada porque tú sabes también los flow que tú te vas. Exacto. Ponte rankeada, ponte a toa. Eso es un consejo pero de corazón, de verdad. Mire, yo te voy a decir algo. Yo aprendí de un novio que yo tenía, un fariseíto que me salió el hombre. Yo aprendí que él me decía siempre que tú vayas para la calle, vístete para cuando tú salgas del sitio donde tú te puedas ir para otro sin ningún tipo de problema. Que así mismo como tú te puedas ir. Y yo aprendí eso. Siempre salgo con mi manita de gato, papá Dios me bendijo con un buen pelo y yo me arreglo mi pelito en mi casa, una piel más o menos linda que me pongo mi dos, tres chin de corrector y rubor y puedo salir ahí de aquí de mi casa sin problema, tranquilo. Dale tu suero de Instagram a Donnie para que te depure. Cállate, por Dios. Continúa. Contrólate. Consejo para todas las manas, manes y cultural over. Salga de su casa todo el tiempo rankear para que usted no pase vergüenza. No se me desfigure la cara tampoco, pero salga bien pueta. Que nosotros las mujeres eso es lo que tenemos que salir a la calle, coqueta y bonita. No voy con tu consejo. Así mismo. Estoy de acuerdo contigo, mi amor. Es un consejo válido y creo que todas las mujeres deben de llevarlo. Pero yo entiendo que nosotros los hombres no tenemos ese problema porque al final nosotros lo que queremos es presentar nuestro intelecto y nuestra madura es las mujeres que tienen que vivir con ese drama de cómo se ven esas cosas banales de maquillaje y filtros. Eso se lo dejamos a las mujeres. Mientras tanto los hombres seguiremos dominando al mundo porque nuestro enfoque son otra cosa más importante. ¿Estás de acuerdo, Erick? Sí. Gracias. Totalmente de acuerdo. Pero en verdad me agrada mucho escuchar escuchar el amor que se le tiene a una figura donde defendemos todo lo que hace, lo que dice, donde le damos consejos también en base a nuestras experiencias de vida. Pero siempre bueno eso. Eso es lo que eso es lo que mueve el mundo hoy en día. ¿Te va a dar mano hoy? Mano. Vamos a una pausa de Cultura Radio por Rima 96. No te muevas. Rima 96. Rima 96. No te muevas. 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 Gracias.